Y hay que hacerlo, lo siento, pero hay que seguir hablando de Metal Gear Solid y en esta ocasión, otra vez, como no, de esa quinta entrega de Phantom Pain. Ya sabéis que será el último Metal Gear de la saga, según lo que ha contado el propio Hideo Kojima, creador de la saga Metal Gear Solid. Ojo porque incluso, aunque luego lancen más títulos de esta popular serie de acción e infiltración, este va a ser el capítulo definitivo. El fin de una saga, según ha dicho Kojima, dice lo siguiente, siempre digo, este será mi último Metal Gear, pero los juegos de la saga que he producido y diseñado personalmente, Metal Gear en MSX, Metal Gear 2, Metal Gear Solid 1, 2, 3, 4 Peace Walker y ahora Metal Gear Solid 5 constituyen un único Metal Gear saga. En ese sentido, este será el último Metal Gear Solid. Incluso si la serie Metal Gear continúa, este será el último Metal Gear. Son las conclusiones a las que ha llegado el señor Kojima, algo que incluso ha hecho despertar más de una lágrima en los fans. Lo que bueno, nos hace ver que en el caso de que se lance un nuevo juego después de este, tendrá una historia muy diferente a la de Snake, un personaje más que instaurado en el mundo de los videojuegos. También ha querido aprovechar la ocasión el señor Kojima para comentar que en esta entrega Big Boss no hablará demasiado, ya que quiere que nos sintamos más cercanos a él, por lo que se centrará más en actuar, según lo que el jugador indique, que en realizar comentarios espontáneos o flirtear con mujeres. Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain se lanza el próximo 1 de septiembre en PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4. El próximo día 15 de septiembre se lanza en PC y tendrá dos ediciones especiales que son impresionantes, así que ya estáis tardando en ir a por ellas si no las habéis reservado.